¿Quieres cambiar la hora de tu ordenador Windows o quieres cambiar la zona horaria porque te has mudado o estás pasando unas vacaciones fuera? Bueno, pues que sepas que estás en el lugar adecuado. Te voy a enseñar paso a paso. Y lo primero que tenemos que hacer en este caso es desde Windows 11, pero es exactamente la misma metodología desde Windows 10. Vamos a hacer clic aquí y nos vamos a ir a la parte de configuración que nos aparece por aquí. En Settings, bueno, yo lo tengo en inglés, pero es exactamente lo mismo. En Settings, aquí en la lupa de buscar, puedes darle directamente y poner hora. En este caso yo voy a poner en inglés Time, le damos a buscar y nos debería aparecer por aquí. Change Time and Date. Entonces entramos aquí, que básicamente es la sección de Time y Language, que yo por ejemplo no me acordaba, pero ahora ya sí. Y podéis cambiarla sin ningún problema. Si tú no encuentras esta lupa, te vas otra vez a la parte de Time y Language, aquí en el menú de la izquierda, que a ti esto sí que te debe de aparecer. Le das a Date y Time, que básicamente es tiempo y hora. Y aquí puedes cambiarla, puedes ajustarla. En este caso tengo la de Dublín, Inglaterra, y bueno, pues puedes ponerla de Madrid si a ti te apetece. Entonces bueno, te debería de cambiar aquí la hora a la que estás haciendo el vídeo. En este caso, bueno, como veis, me ha cambiado en directo, pero yo quiero la otra, que es donde ahora mismo me estoy alojando. Vamos a darle directamente a Dublín y ya me he cambiado otra vez a las 14.46. Haz clic aquí para aprender cosas nuevas dentro de Windows o suscríbete para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!